¡Suscríbete! Y para todos ellos... ¡Porque deje radio! ¡Es tu radio! Pertenecer a la comunidad de escuelas secundarias técnicas es un gran orgullo. Tener la capacidad de enseñárselo a los demás es brillante. Demuestra de lo que estás hecho, porque yo soy técnico. Así es, yo soy técnico y hoy en escuelas secundarias técnicas pues tenemos a presentar lo más, lo fuerte de este sistema educativo. Y estoy hablando de los laboratorios. Y es que el día de hoy pues me encuentro con maestros y con alumnos de la escuela secundaria técnica número... ¡Veinticinco! Y como pueden ustedes apreciar, pues tenemos diferentes profesores, diferentes alumnos, donde nos van a hablar acerca de los laboratorios que se imparten en la técnica número veinticinco. Y por ejemplo, vamos a hablar del laboratorio de diseño industrial, de administración contable, el laboratorio de confección del vestido e industria textil, el de ofimática, el de diseño de circuitos eléctricos. Y precisamente en el laboratorio de diseño de circuitos eléctricos, bueno, tenemos como invitados a la profesora Guille. Ok, y bueno, vamos a platicar acerca del laboratorio de diseño de circuitos eléctricos y vamos a ver en qué consiste este laboratorio de diseño de circuitos eléctricos. ¿Cuáles son las habilidades que los alumnos deben de tener para este laboratorio? ¿Y cuáles son los diferentes ejercicios, las diferentes actividades que los chicos realizan más destacadas? ¿Nos podrías decir, Iván? Eso quiere decir que ustedes realizan en el laboratorio una práctica de una instalación de casa. ¿Y ustedes aprenden a hacer amarres, aprenden a ver las polaridades, qué tipo de lámparas se pueden utilizar, todo eso? Ajá, ok. Sí, 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 coméntame. Y después vemos lo que es ya la práctica. Entonces, pues realmente nos basamos en la práctica, en lo que es la teoría para después ir a la práctica. Profesora, hoy en día nuestros alumnos también ya estos talleres por lo regular se acostumbra que los chicos asistan a ellos, pero ¿ya tenemos también alumnas en estos laboratorios? De hecho, ahorita ya tenemos más alumnos, bueno, ya casi viene siendo de forma equitativa, aquí ya, pues ahora sí que como la palabra dice igualdad. Así es. Entonces ya las niñas ya aprendieron a hacer sus instalaciones y sí se les facilita el trabajo. ¿Y qué tal la integración que se da chicos, chicas en este laboratorio? Tienen muy buena integración, se maneja mucho el respeto de ambos y hasta ahorita no he tenido ningún problema, sí se han manejado de forma respetuosa. Pues muchas gracias profesora, muchas gracias Iván por esta explicación, un breve pero muy buena de lo que ustedes nos han platicado acerca de este laboratorio de diseño de circuitos eléctricos. Y vamos a dar paso al laboratorio de ofimática. El laboratorio de ofimática, bueno, pues nos van a platicar la profesora Josefina, Mariano, la profesora, solamente Mariano y Josefina, perdón. Acerca de este laboratorio de ofimática, ¿en qué consiste? Buenos días, mi nombre es Josefina Domínguez Espinosa y represento ruidosamente al laboratorio de ofimática. Ok, coméntanos Mariano, ¿en qué consiste el laboratorio de ofimática? Bueno, buenos días, yo soy Mariano Carcilla Rodríguez y hoy les voy a decir las cuatro áreas que se manejan en ofimática. Está el área uno que es tecnología, donde vemos procesos administrativos y lo muy importante que se ve hoy en día, proceso sustentable, que es para no comprometer al futuro de México en malas condiciones. También vemos lo que es la taquigrafía, que es la segunda área, que es el arte de escribir con signos tan rápido como se habla. Es muy difícil de manejarla y pues la verdad sí es un arte. También está mecanografía, mecanografía es casi lo mismo que taquigrafía, tan rápido como se habla, pero es de máquina de escribir y por supuesto también es de la computadora, muy importante. Para la prepa y para la licenciatura, también vemos aquí lo que es la última área que es computación, aquí vemos básicamente, vimos lo más básico que es Microsoft Word, PowerPoint, Excel también llamada la hoja de cálculo y también podcast y cómo hacer y editar videos. Maestra, ¿las habilidades que deben de tener los chicos para este laboratorio? Bueno, ya que sus máquinas con que ellos empiezan a trabajar son mecánicas, ellos deben de tener destrezas manuales. Muchos chicos les cuesta mucho trabajo colocar sus dedos sobre la línea base, que es la que les va a dar la pauta para empezar a escribir y conocer todo el teclado. Después vienen movimientos ascendentes, descendentes, donde ellos ya al cabo de determinados ejercicios tienen que aprender y saber manejar completamente el teclado. Este teclado mecánico necesita de mucha fuerza de sus dedos para poder trabajarlo, posteriormente pues ya, es algo así como que rutinario. Y de la misma manera en el teclado de la computadora, nosotros manejamos un tiempo el teclado de máquinas mecánicas y posteriormente ellos entre sus proyectos, investigaciones y demás van adquiriendo esa habilidad en el teclado de la computadora. Mariano, ¿por qué elegir este taller de administración contable? Bueno, tengo que ser muy sincero, yo tenía una idea muy vaga de cómo manejar el teclado, yo nomás lo hacía con… Con dos dedos, de apoyito como le dicen. Nomás con dos dedos, pero como yo quiero ser contador o actuario, necesito todos los conocimientos con la computadora y pues me sirvió mucho este taller porque lo que más me sirvió fue la computación, tecnología y la mecanografía para manejar perfectamente mi computadora. Y pues sinceramente si tuviera que entrar desde primero y repartir toda mi vida, escogería otra vez sin duda ofimática. Además es una combinación entre lo administrativo y las nuevas tecnologías, maestra, ¿cierto? Exacto, ofimática era lo que anteriormente era secretariado o taquimecanografía, pasó a formar parte de ofimática con las nuevas tecnologías, como usted lo dijo, porque es la combinación de la informática con las labores de oficina, por eso forma ese nombre, ofimática. Ofimática, pues muchas gracias, muchas gracias por mostrarnos este maravilloso laboratorio de administración contable y vamos a dar paso, perdón, ofimática, perdón, vamos a dar paso a este laboratorio que nos muestra también la técnica número 25. Yo creo que me voy a ir de este lado para no atravesarme tanto en la cámara y vamos a hablar del laboratorio de... Confección del vestido de industria textil. Yo soy la maestra María Magdalena García Bravo y a mí me acompañan Sandra y Ana Belén, quienes les van a comentar algo de lo que hacemos ahí. Hola, ¿cómo estás Sandra? ¿Cómo estás Belén? Hola, mucho gusto, mi nombre es Ana Belén y estoy con mi compañera Sandra y nosotras somos Sorbillezamente Técnicas. Nuestro laboratorio nos gusta muchísimo. A mí lo que me agrada mucho es que siempre tenemos una forma equitativa de trabajar y hay muchas niñas y niñas en mi taller. Por supuesto, claro que sí Ana Belén, yo concuerdo bastante contigo. Me encanta la manera en la que manejamos lo que es la sustentabilidad y la ecología porque reciclamos algunas cosas y pues en cuanto a la sustentabilidad siempre pensamos en las generaciones futuras como en todos los talleres. También lo que hacemos mucho en nuestro taller es primero trabajar la teoría. Primero se nos da la tecnología que está relacionado con las industrias y todo lo que tenemos que saber acerca de las telas y después para posteriormente hacer un proyecto físico. El proyecto físico consta en el trazo plano que es cuando trazamos con nuestras tres reglas básicas, al menos para nosotras así es, que es la curva Sastre, la curva francesa y la regla L. Después de esto trazamos en tela. En ella cortamos los moldes que sacamos del trazo plano para posteriormente confeccionar, que esta es la parte en la que a mí más me gusta para tener ya el resultado. También lo que nos gusta mucho de nuestro taller es que para que ninguna cosa nos quede mal, los profesores siempre nos están apoyando, la maestra siempre está al pendiente de nosotras y siempre hace lo necesario para que todo nos salga bien y no nos equivoquemos. Ok. A ver chicas, ustedes están platicando acerca de que realizan las actividades o sus trabajos y bueno, respetan la naturaleza y utilizan el reciclado. ¿Cómo qué tipo de trabajos han hecho utilizando el reciclado? Bueno, cuando tenemos así prendas viejas en nuestra casa y que se pueden usar otra vez, cuando hacemos lo que se llama maestrarios de tela, en esos podemos bordar y lo hacemos de una manera artesanal. Ok. Y bueno, ¿han hecho alguna exposición con respecto a pasarelas? A ver, platiquen. Sí, claro, el fin de año, bueno, todos fin de año, nosotros hemos tenido dos. Primero, modelamos nuestra pata que fue bordada y todo fue artesanal. Ok. Fue grandioso, fue aquí en el patio. Ajá. La segunda fue con nuestro pantalón y una falda que también hicimos. Maestra, ¿las habilidades que deben de tener las chicas y los chicos para este laboratorio de confección del vestido? Pues, principalmente es el conocimiento de la transformación de una prenda, el cual les puede abrir el camino a la vida cotidiana, porque con una plantilla básica pueden hacer desde una chamarra hasta un pants, un vestido de cóctel o hasta un vestido de 15 años. Ellas aprenden con herramientas la confección de los cierres, el pegado de cierres, dobladillos, que esto en la vida cotidiana es, pues ahora sí que bastante bien pagado, además de que ellas lo realizan ya con mucha habilidad, ya en tercer año. Ok. Pues, muchas felicidades, profesora, muchas felicidades, chicas, por esta explicación que nos dieron acerca de este laboratorio de confección del vestido e industria textil que se imparte en la técnica 25. Y como ustedes se están dando cuenta, amigos, todos estos laboratorios que nuestros compañeros profesores imparten en las escuelas secundarias técnicas, pues la utilidad es prepararlos, prepararlos más adelante para que, bueno, profesionalmente puedan desarrollarse y tener una noción qué es lo que quieren, cuál es lo que ustedes, que ellos desean. Y otro de ellos es la administración contable. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, profesora Daisy? Mi nombre es Daisy Campos, como ya lo mencionaste, y bueno, pues yo soy maestra del taller de administración contable, que ahora ya se llaman laboratorios. Laboratorios. Y tenemos aquí a Ángel. ¿Cómo estás, Ángel? Hola, mucho gusto. Yo soy Ángel, como ya lo comento igual. Yo les voy a hablar sobre el taller, el laboratorio, perdón, al que pertenezco, que es el laboratorio de administración contable. En él vemos temas como desarrollo sustentable, que es dejar algo para las generaciones futuras, procesos artesanales, industriales. También vemos tecnología, sistemas técnicos. Vemos teoría, en la cual hacemos práctica, como lo es el desarrollo de un manejo de una empresa, en la cual manejamos cheques, pagarés, notas de remisión, etc. Este taller es muy importante respecto a la tecnología, porque cada vez va avanzando más. Ya ahora hay programas computacionales, en los cuales se desarrollan más estas hojas de cálculo, pero ahora en la computadora. Y también se maneja. Algunos proyectos que hemos hecho son tu propio cuaderno personalizado, tu mochila personalizada y tus propias pantuflas en tercero. Además en tercero, igualmente, están realizando cómo hacer una empresa de manera didáctica. Yo le recomiendo que se inscriba nada más y nada menos donde, pues en el laboratorio de administración contable. Así es, y qué bueno que nos comentas esto, porque las actividades que en este laboratorio realizan, pues debe de tener ciertas características, por supuesto, del alumno. Claro, la verdad es que muchos de los alumnos, en cuanto entran, le dicen no al taller, porque piensan que vemos cuestiones matemáticas. O cuestiones teóricas todo el tiempo. Exactamente, y piensan, como no se ve algo, o ellos piensan que no hacemos nada, por decirlo así, ya cuando ellos vienen, les platico que acerca, que bueno, más que nada lo que tienen que tener es el gusto por aprender. Yo creo cosas didácticas y divertidas a la vez, porque el taller es administración contable. Los conceptos que vemos son básicos, que puedes utilizar en la prepa y en la universidad. Muchos conceptos que vemos los ocupan en la actualidad. La contabilidad, pues no se diga. Obviamente vemos facturas, cheques, pagarés, cartas poder, cosas que ellos finalmente no se imaginaban. Ellos pensaban que todo el tiempo hacíamos cuentas y más cuentas y demás. Entonces yo siempre les digo, ¿sabes sumar? ¿Sabes multiplicar? Sí, ok, eres de este taller. Porque no se necesita nada más y un poco de concentración. La verdad es que si pierdes un poco la concentración, tienes que volver a regresar al principio. Pero el taller ve cosas muy actuales. Así es. Y es que también administrar nuestro tiempo es muy importante para que nosotros tengamos un buen desarrollo en un día normal. Entonces es muy importante que nosotros también aprendamos a administrarnos. Claro, planear desde lo que nosotros estamos haciendo y a dónde queremos llegar. Así es. Y eso trata mucho en la materia. Porque si no tienes una planeación o organización, no sabes qué hacer y puedes gastar más de lo necesario. Para eso está el presupuesto. Así es. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias profesora. Muchas gracias Ángel por darnos esta explicación del laboratorio de administración contable. Ya estoy casado yo con los talleres. Tiene mucho tiempo de que se manejaba como talleres, ahora laboratorios. Y todavía tenemos ese pequeño problemilla de confundirlos. Pero sí, son laboratorios los que se imparten en secundarias técnicas. Y por último vamos a mostrar el laboratorio de diseño industrial donde el profesor Marco y Lizzi nos van a platicar. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Y estamos orgullosos de estar en esta escuela, de estar en este programa. Sí, como lo mencionabas, anteriormente este se llamaba taller de dibujo técnico o dibujo técnico industrial. Pero ahora subió a otro nivel. Ahora es un nivel más elevado que es el de diseño industrial. Ya no nada más aprenden a dibujar, sino ahora lo que se pretende es su creatividad. Echar a andar la creatividad, que los alumnos busquen las maneras de solucionar algunos problemas que se les planteen. Y bueno, les quiero presentar a Lizzi, que es una de las alumnas más destacadas de este taller. Hola, Lizzi. Hola, mucho gusto. Bueno, en el taller lo que hacemos prácticamente es innovar dependiendo de la cuestión o la problemática que nos proponga el maestro. es sacar nuevos productos, nuevas cosas a base de los conocimientos que nos da anteriormente. Es crear otras formas de solucionar problemas y básicamente es la imaginación que tenemos. Ok, profesor. Las preguntas que les he hecho a cada uno de los laboratorios. ¿Cuáles son las características que debe tener el alumno para tomar este laboratorio de diseño? Bueno, como les decía, básicamente es tener mucha creatividad, muchas ganas, que no se desesperen porque muchas veces no salen todas las cosas bien y a la primera. Hay que trabajar mucho y volverlo a hacer y volverlo a hacer. Esa sería la primera. La segunda, mucha imaginación. Imaginación tanto de ver qué está sucediendo porque se les plantean problemas pues que realmente no son la realidad, pero que se pueden dar algunas soluciones. Y finalmente, matemáticas. Un poco de matemáticas, como decía la maestra, que si sabe sumar, dividir, restar, multiplicar, con eso es más que suficiente. Exactamente, pero sobre todo el manejo, las habilidades, también para el manejo de los instrumentos de dibujo. Y bueno, Litsi, ¿cuáles son los trabajos que has realizado que más han sacado para ti o que han sido más de impacto para ti? Bueno, de hecho todos los proyectos que hemos hecho me han encantado, son muy hermosos, son muy creativos, pero los que más me han representado, me han marcado, han sido una escuadra de 15 grados que nos ayudó mucho a acotar nuestros planos, ya que pues esa escuadra nunca ha existido y pues el maestro nos dio la base para poderla hacer, ya que nosotros la tuvimos que crear. Otro de los proyectos que hemos hecho, bueno, que se hicieron, fue una silla hecha con cartón corrugado, que tuvo el honor de participar en el concurso del CITE, obtuviendo un buen lugar. También hemos hecho cosas artesanales como una sandalia o una gorra hecha de foamy o una UCB hecha con plastilina epóxica, ya que nosotros le dimos la forma y el diseño que nosotros queríamos. Y es que precisamente quería yo destacar este trabajo donde el profesor Marco está sentado y está haciendo la prueba de resistencia, porque si ustedes se dan cuenta, este material es cartón. Sí. Ajá, entonces, bueno, aquí ya ven diferentes cosas con respecto del diseño, del cálculo y bueno, diferentes factores intervienen para realizar este trabajo, profesor. Este diseño fue pensado precisamente para las escuelas o las comunidades donde no tienen mobiliario escolar y que lo pueden realizar incluso con cajas de cartón de que ya se tiran a la basura o se queman. Exactamente. Y es que nosotros requeriríamos a lo mejor algo así para nuestro estudio, ¿verdad? Es muy práctico y además muy llamativo, muy bonito. Pues muchas felicidades, Lissi, muchas felicidades, profesor Marco, por habernos explicado acerca de este laboratorio de diseño industrial. Y como ustedes se dan cuenta, chicos y profesores que nos escuchan a través de nuestro canal, bueno, los laboratorios lo que pretenden es apoyar a los alumnos y ayudarlos o enseñarles diferentes actividades que más adelante lo van a poder manejar a lo mejor como oficios o como profesiones. Y esto es la muestra de lo que está dando la Escuela Secundaria Técnica número 25 el día de hoy, la oferta que está manejando con respecto a los laboratorios. Me da mucho gusto el día de hoy haber entrevistado a cada uno de estos laboratorios, diseño industrial, administración contable, confección del vestido e industria textil, ofimática y diseño de circuitos eléctricos. Muchas gracias por su participación, muchas gracias por haber apoyados a realizar esta entrevista y no me quiero ir sin antes mandar un saludo que ustedes quieran dar a los que los están escuchando, a los que los están viendo. Por favor, vamos a empezar de ese lado, Litsi, de forma rápida vamos a hacer un saludo. Ah, bueno, yo le mando un saludo a mi familia y a mi amiga que hoy no vino. Yo quiero saludar a todos mis colegas del taller de diseño industrial y aquí lo estamos esperando por si quieren platicar con nosotros. Yo quiero saludar a todos aquellos compañeros que tengo en el laboratorio de administración contable y a los futuros que entrarán a este taller. Yo quiero enviar un saludo a todos mis alumnos y generalmente, bueno, pues, a todos, especialmente. Yo quiero mandar un saludo a todos mis compañeros y a todo el personal docente de la 25. Yo quiero mandar saludos a todos mis amigos, a mis compañeras y a toda mi familia. Yo quiero saludar a todos mis compañeros de la técnica 25, pero en especial a todos mis alumnos de confección del vestido e industria textil. Bueno, yo nada más le mandaría unos saludos a mi familia y a todos mis compañeros que hoy me acompañan. Yo mando un saludo para todos mis alumnos y mis compañeros de la técnica 25. Yo voy a mandar un saludo a toda mi familia y a todos mis compañeros de la técnica número 25. Pues yo un saludo muy grande para toda la gente que he conocido, todos mis alumnos que han estado conmigo durante tantos años y a la escuela en especial a todos mis compañeros. Ok, pues yo también quiero enviar saludos al licenciado Manuel Salgado Cuevas, quien es el director general de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal, al cual le agradecemos estas facilidades para realizar las transmisiones desde los planteles. Y bueno, les recuerdo que estamos el día de hoy aquí en la Escuela Secundaria Técnica número 25. Y estamos en el programa de Soy Técnico para DGES Radio, porque DGES Radio es tu radio. Y sobre todo para DGES TV, porque en DGES TV te ve aprendiendo. Ok, los agarren en curva, ¿verdad? Pero bueno, muchas gracias y los esperamos porque tenemos más programación para todos ustedes. No se vayan, no se despeguen, sigan esta transmisión desde la Escuela Secundaria Técnica número 25 a través de DGES Media. Mi nombre es Germán Olivares y continuamos con más. Síguenos en DGES Media HTTP 2.2 diagonal diagonal DGES Media.tintns.tv DGES Radio DGES Media DGES Media DGES Media DGES Media